Bienvenidos a una emisión más de Palabra Viva. Yo soy María José Díaz y en esta ocasión me encuentro muy bien acompañada. ¿Qué tal está, hermano Maynor Amaya? Dios les bendiga, hermanos. Un gusto estar con ustedes también y agradecerle al Señor por permitirme estar por acá y agradecerle a Dios también por cada uno de sus vidas. Usted que nos está sintonizando, pues, donde quiera que esté en este momento, en este tiempo especial del Señor. Gracias por estar con nosotros también. Muy bien, hermano. Así como lo ha dicho ella, este momento que tenemos para aprender un poquito más, no podemos quedarnos solo nosotros con este mensaje. Así que les invito que a lo largo de toda esta transición compartan este mensaje a sus seres queridos, amigos o familiares a través de las redes sociales. Así que vamos a empezar de una vez por todas esto. Y qué mejor manera, como siempre, empezar con la oración. Así que los invito a cada uno de los que están, donde sea que se encuentre, a buscar concentrarse en este momento. Te pedimos, Espíritu Santo, que venga sobre cada uno de nosotros. Sin importar la actividad que estemos realizando, poned mucha atención a ese mensaje que tienes preparado para nosotros. Te pedimos, tómese el control de nuestro hermano Maynard, para que eso que tú tienes previsto, ese mensaje que tienes previsto para nosotros, llegue a nuestros corazones. Esa semilla, a través de esto, dé fruto, Señor, y dé fruto en abundancia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, hermano, estamos listos para escuchar. Gracias, María José. Gracias, hermanita. Pues continuamos ahora con esta serie de temas. Estamos hablando sobre lo que es la palabra de Dios en este mes hermoso. ¿Verdad? Y continuamos, pues, el tema de esta tarde es la división de la Biblia. Y antes de comenzar a hablar un poco de la división de la Biblia, vamos a recordar algunas cosas. ¿Verdad? ¿Qué es la Biblia? Se ha preguntado usted qué es la Biblia. Muchos dicen que se puede decir muchas bellezas de ella y dar muchas definiciones. Es el libro más leído y el más traducido, oiga bien qué bonito esto, a las diversas lenguas y del que se ha publicado el mayor número de ejemplares. Es uno de los libros más antiguos del mundo. Es la palabra de Dios dirigida a los hombres como amigos suyos para dialogar con ellos y enseñarles el camino de la salvación. Y el Concilio Vaticano I y II, en el documento de Iberbun, en el numeral número 11, habla de tres características de esta palabra. Uno, que es un conjunto de libros. Están escritos e inspirados por el Espíritu Santo, o sea, que tienen de autor a Dios. Y como tales, han sido confiados a la iglesia. Mira qué hermoso es esto, cómo nos habla, ¿verdad? De Iberbun en ese numeral número 11. Entramos entonces en el mensaje. ¿Cómo está dividida la Biblia? La Biblia se divide en dos grandes partes. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 121, nos habla del Antiguo Testamento de la siguiente manera. El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente, porque la Antigua Alianza no ha sido revocada. Muchos creen de que solamente ahora es leer el Nuevo Testamento porque es todo... Y creen que el Antiguo Testamento es muy duro, ¿verdad? Entonces, por eso solo leen la parte del Nuevo Testamento. Sin embargo, nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que esta Antigua Alianza que fue dada desde nuestros padres, ¿verdad? En la Antigüedad, aún no ha sido revocada. O sea, se continúa vigente para nosotros. ¿Y qué es lo que pasa con Jesús? Jesús vino a cumplir todo lo que se hablaba en ese Antiguo Testamento. Por ende, es muy importante también poderle dar prioridad al momento que nosotros estamos dándole lectura a la palabra. Por eso, todos los días, ¿verdad? Vamos a ver que siempre hay un texto del Antiguo Testamento, ¿verdad? Tenemos textos del Nuevo Testamento y tenemos también la parte de los Salmos y los Evangelios. Pero siempre está amarrado. No vamos a encontrar solamente el Nuevo Testamento. También vamos a encontrar el Antiguo Testamento. Y la segunda gran parte en la que está dividida es el Nuevo Testamento como tal. Y el mismo Catecismo nos habla en el numeral 124 lo siguiente. La palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento, haciendo referencia al Dei Verbum numeral 17. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de su iglesia bajo la acción del Espíritu Santo, haciendo referencia también al Dei Verbum numeral 20. Qué hermosa es esta parte. ¿De qué nos habla el Nuevo Testamento entonces? Vemos en el Nuevo Testamento la vida de Jesús, ¿verdad? Toda la vida de Jesús, los milagros, su pasión, su muerte, su resurrección. Vemos los inicios de la parte de los hechos de los apóstoles, vemos cómo comienzan esas primeras iglesias, ¿verdad? Cómo comienzan, cómo son los inicios de esas primeras comunidades, ¿verdad? Y es muy maravilloso también el poder encontrarlo. Pero dentro de cada uno de estas dos grandes divisiones, encontramos en cada una también unas pequeñas subdivisiones. Van a ver ustedes en pantalla por ahí una infografía de la Biblia, ¿verdad? En esta infografía nosotros podemos ver en la parte superior el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todos los libros que están ahí y también el Nuevo Testamento. Y en esa primera parte, el Antiguo Testamento comienza con los libros del Pentateuco, que son los primeros cinco libros, ¿verdad? El cual nos habla de la creación, nos habla de ese pueblo elegido, que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Estos son los libros del Pentateuco. También encontramos dentro de ellos, posterior a los libros del Pentateuco, los libros históricos. Entre ellos está José, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Encontramos a Esdras, Nehemias, Tobías, Judit, Esther, Primera y Segunda de Maccabé. Y encontramos también los libros poéticos o sapiensales. ¿Cuáles son estos libros poéticos o sapiensales? Son los Salmos, es el libro de Job, los Proverbios, Eclesiastes, Sabiduría, Cantar de los Cantares y Eclesiástico. Y termina el Antiguo Testamento con los libros proféticos. ¿Cuáles son los libros proféticos? Son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdias, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ajeo, Zacarías y Malaquías. Mira qué bonito. Estos son los 46 libros del Antiguo Testamento que tiene nuestra Biblia Católica. Las Biblias no católicas no tienen los 46, tienen 39, pero nosotros tenemos en este canon 46 libros del Nuevo Testamento. Luego venimos a ver el Antiguo Testamento. Luego venimos a ver el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento comienza con los Evangelios, que son San Mateo, San Marcos, San Lucas y Juan. ¿Qué es lo que vemos nosotros en los Evangelios? Vemos esa vida de Jesús desde que nace, ¿verdad? Haciendo referencia a las primeras profecías sobre él, todo el tema de la Anunciación. Algunos son más explícitos en algunas áreas. Encontramos algunos textos bíblicos que hablan de las mismas parábolas, por ejemplo, pero cada una de ellas vista desde este autor sagrado, ¿verdad? Como él lo estuvo viendo y como el Espíritu se los inspiró. Por eso encontramos que en algunos Evangelios ciertas parábolas son como más profundas y otras son, las mencionan, pero no a tanta profundidad. Y en otros lugares también encontramos que son viceversa, ¿verdad? Entonces, los cuatro Evangelios nos hablan de toda esa vida de Jesús. Posterior a los cuatro Evangelios, ¿verdad? Encontramos los hechos de los apóstoles, que son todos los hechos que iban haciendo los apóstoles posterior a la resurrección de Jesús. Después de los hechos de los apóstoles, encontramos las Epístolas Paulinas o las del Nuevo Testamento, que son aquellas atribuidas a San Pablo. Y ahí encontramos Romanos, Primera y Segunda de Corintios, encontramos Gálatas, encontramos Efesios, encontramos Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, la Carta Tito, Filemón y Hebreos. Y posteriormente encontramos las cartas ya de los apóstoles como tal, que son las Epístolas Católicas, ¿verdad? Encontramos por ahí a Santiago, ¿verdad? Encontramos el Primera y Segunda de Pedro, encontramos Primera, Segunda y Tercera de Juan, encontramos el Libro de Judas y encontramos también el Apocalipsis que está siendo dado a San Juan. ¿Qué es lo hermoso, hermano querido, de poder encontrar esto? Esto se lo puede encontrar en Internet siempre y cuando busque textos que sean de lugares católicos, ¿verdad? En este Nuevo Testamento encontramos 27 libros también. Entonces, 46 más 27 nos hacen un total de 73 libros, que es el canon de nuestra iglesia. Este canon, la Biblia de nuestra iglesia. Es muy importante, hermano querido, fíjense que nos pasan las reuniones que de repente nos dicen, abra el Libro de Judit. Y algunos lo empiezan a buscar en el Nuevo Testamento. Es muy importante de que usted pueda encontrar. Mire qué bonita esa imagen que nos presentaron. Esa imagen tiene como el resumen de todos los libros de la Biblia. Entonces, usted puede estudiarlo también para que usted sepa dónde encontrar cada uno de ellos. Si así, cuando le digan alguno de esos libros, usted puede encontrarlo fácilmente. Vamos encontrando esas maravillas de Dios a través de su palabra. Y tenemos que conocer la palabra. Tenemos que acercarnos a ella, conocer sus divisiones, acercarnos a poder saber de qué nos habla cada texto. Tenemos las lecturas diarias donde vamos leyendo un evangelio, un texto del Antiguo y Nuevo Testamento, y siempre tenemos los salmos. Entonces, nos permiten poder ir conociendo. Si usted sigue las lecturas diarias en tres años, usted ha leído toda la Biblia. Pero es importante que estas grandes maravillas que Dios nos ha dado a nuestra vida, que nos ha cuidado, que nos ha guardado, y que hemos visto ese obrar de Él en su pueblo, y ahora en día también a nosotros que somos su pueblo, es importante que nos acerquemos. ¿Para qué? Para poderlo conocer. Y conocerlo empieza desde estudiar la Biblia también. Hermano querido, usted y yo estamos llamados a conocer de la vida de Jesús, a conocer de la vida de Dios, a ver el actuar del Espíritu Santo en todo este pueblo de Dios, ¿verdad? Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y las cosas que hoy está siguiendo el Señor hablándonos en el día a día. Estudiemos la Biblia, conozcamos sus divisiones, acerquémonos a ella. Es muy importante que podamos interpretarlo también con la ayuda del Espíritu Santo, que eso lo estaremos hablando en otros programas en este mes hermoso dedicado a ello. Entonces le seguimos invitando, queridos hermanos, a que se haga un reto a usted, ¿verdad? A poder leer la Biblia, pero no solamente leerla, sino también meditarla, sino también, ¿verdad? Hacer la vida en su vida, ¿verdad? Entonces están todos cordialmente invitados. Que no le vuelva a pasar a usted, hermanos queridos, que le dan un libro y no haya dónde buscarlo. Lo que hace es irse al índice de la Biblia para ver en qué número está. No, hermano, no pase por eso. Apréndaselo, sepa dónde está, ¿verdad? Y va a encontrar más fácil esos libros. Y sobre todo va a estar estudiando sobre esta palabra. Pero no solamente sepa dónde están, también léalos y descúbralos, porque el Señor es maravilloso. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hermanos, hermanos, qué importante, qué útil y qué interesante cada una de las cosas que nos acaba de decir. Y si usted al igual que yo, algunas de las cosas que escuchó le pareció nueva y otras las reforzó, les invito nuevamente a que comparta este enlace, si lo está viendo por Facebook o YouTube, busque compartirlo con otras personas, porque qué importante es a través del conocimiento fortalecer nuestra fe. En este momento voy a servir a las palabras de Don Bosco. Y es que el camino más corto para llegar a Jesús es de la mano de María. Por eso en este momento, hermanos, les invito a orar a nuestra Madre Santísima. Y todo esto que hemos aprendido y reforzado a través de lo que nos ha traído nuestro hermano Maynor, nos ayude a fortalecer nuestra fe. En este mes de la Biblia, qué importante, fortalecer nuestra fe. Y como ya lo bien lo ha dicho mi hermano, eso nos va a permitir ser mejores cristianos, ser mejores personas, enriquecer el reino de Dios. Entonces les invito a decir todos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, si está al igual que yo, está aprendiendo mucho a través de estas emisiones, me voy a encantar de decirle, compártanlo, compártanlo a través de las redes sociales. Busque su Yapa Medios, va a encontrar esta como tanto otro contenido útil para fortalecer e enriquecer los conocimientos. No olviden sintonizar las próximas emisiones de Palabra Viva.